Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos Y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como todos, procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los besos Sin hacer más comentarios, somos novios Oh, 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 oh Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos Y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos Sin motivo, sin razón, somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como todos, procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los besos Sin hacer más comentarios, somos novios Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso, ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos Y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como todos, procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los besos Recordar de qué color son los besos Sin hacer más comentarios, somos novios Solemos al más dulce de los besos ¡Hoy con Dios! ¡Hoy con Dios! ¡Hoy con Dios! ¡Hoy con Dios! Nos amamos, nos besamos, como Dios nos deslamos.